¿Qué tal amigos? Luego de las declaraciones de James a través de Twitch, donde desea que el Liverpool gane la Champions y no el Madrid, estas palabras del jugador ha caído muy mal a los hinchas del equipo merengue, tanto así que el periodista del chiringuito Tomás Roncero, muy disgustado, dijo esto del colombiano. Bueno, las palabras de James Rodríguez. Yo digo, o sea, James Rodríguez parece que es un chico con mucha calidad pero que no ha entendido lo que era el Real Madrid. James Rodríguez, colombiano, un saludo a toda la gente de Colombia que nos sigue, que muchísima. Lo que no puedo hacer es hablar desde el despecho, y tiene despecho. Aunque lo argumente, no, voy por Luis Díaz, podría haber dicho al revés. Yo voy con el Madrid, con mi Madrid donde he estado, y luego si se gana el Liverpool me alegraré por mi compatriota Luis Díaz, que está en una gran temporada de que lo ha fichado en el Liverpool y tal. Y quedas como Dios con las dos partidas, pero claro, lo fácil es confrontación. Por otro lado, James se refirió a esta polémica y dijo, Si yo decía que ganaba el Real Madrid, iban a decir que porque no apoyaba a Lucho. Todo lo que digo es polémica. En este momento, Lucho es mi amigo y mi compañero. El que gane estaré contento. El Real Madrid es un club que le tengo mucho cariño. Un club que llevo en mi corazón. Crack, ¿creen que estuvo mal por parte de James apoyar a su compatriota Lucho Díaz? Recuerden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. David Ospina cada vez está más cerca del Real Madrid. Tal y como lo informábamos en videos anteriores, el DT italiano ya le habría pedido a Florentino Pérez que negocie con el colombiano para que llegue la próxima temporada. En este momento, Ospina puede negociar su vinculación con cualquier equipo del mundo. Está cumpliendo los últimos seis meses de contrato con el Napoli y todo parece indicar que el cafetero no va a renovar su contrato. Así las cosas, el equipo merengue solo tendría que ofrecerle un buen contrato para que decida seguir su carrera en el fútbol español. Pero por supuesto, la llegada de Ospina al Madrid implicaría que el colombiano pierda relevancia y minutos de juego. Luis Inisterra está en la lista del Bayern Leverkusen. Según informó el diario Kicker, el equipo alemán buscaría al extremo colombiano para reforzar al equipo de cara a la Champions League del 2022-2023. Juan Guillermo Cuadrado pasa uno de sus peores momentos en la Juventus. Luego de perder la Copa con el Inter, el colombiano fue duramente criticado por la prensa italiana, donde fue el peor calificado del equipo. Recordemos que el nivel de cuadrado viene siendo criticado desde las eliminatorias con la selección Colombia. Luis Díaz está entre las figuras del Liverpool en la promoción de la final de la F-Cup frente al Chelsea. La organización del certamen le dio un lugar especial al Guajiro en el afiche publicado en redes sociales. Recordemos que la final se jugará este sábado. Y esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao chao y bendiciones para todos.